Y esto lo voy a guardar. Y poco más de aquí. Y lo cierro. Vale. Y ya está. Ponemos esto. Bien, ¿y me levanto así o qué hago? Y nada, acaba eso mal, ¿no? A ver si es como algo en los brazos. Mira, si yo de Menyugore... O sea, yo lo conozco desde hace tiempo y siempre me ha llamado un poquito ir, la verdad. Pero nunca me ha... pues ha surgido el tema. Sí que es verdad que últimamente, este verano además sobre todo, ojo, pues hay unas amigas que sí, que han empezado a leer más sobre Menyugore, que les ha encantado y que han organizado un viaje a Menyugore. Vamos allá, ¿eh? ¿Te lo he preparado? Te lo he preparado. Y entonces claro, pues que con ellas... O sea, como que están saliendo el tema de Menyugore muchísimo más últimamente en mi grupo de amigos. ¿Si te lo quieres soltar? No, no, no puedes soltar a la demás. Entonces es como gracioso porque eso es como que vuelve siempre la Virgen. Ojo, pues mira, yo al principio no me lo imaginaba con los ojos azules hasta que leí un poco sobre Menyugore. Pero bueno, yo me la imaginaba con ojos marrones. Como yo, claro. Hijo, yo intento tener una relación con ella de madre e hija y también de amiga. Me ayuda muchísimo, la verdad, verlo así. Hijo, hay que pedir conversión. Pide que volvamos a Dios. No sé, parece súper bonito. Es como una madre tan preocupada por los hijos. Pues yo creo que mucha gente que está como yo, que le encantaría ir a Menyugore. Que agradece muchísimo, bueno, agradecemos que nos traigan Menyugore a través de un documental. O sea, es una mujer real. No estoy haciendo un dibujo a alguien que me parece guapa y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.